En mi nave está toda puerta como carrusel y como yo no, yo quiero estar solo para ti Tiene toda la quality, no hay necesidad de otra más No voy a mentir, yo puedo tenerte muy bien Te compro zapatitas, te regalamos todo muy bien Yo quiero estar solo para ti, man, solamente para ti Esto es lo que quieren, no es más arte el mandí Tienes que cortarme con los frames Tequila que yo le golpeo a toda puta también Yo que me envolví, no sé cómo pasó Lo que me hace sentir, es que digo Yo me chulé con un novio de décimo Las cosas que hacemos cada décimo Están muy dentro de mí, a mí I got you, only Seré tuyo, es infelita Tengo solita, desde que ahora yo estoy aquí No me va a decir que tu cuerpo es conmigo Estamos conmigo, tienes una conexión Contigo es que yo siento ese vibe Concha de esta puta le digo Oye, hablándote claro, no sé bien cómo Pensé lo que me está pasando Pero lo que sé es que solo es contigo Oye, solamente me pasa contigo Y si ya estoy mintiendo que me... Oye, hablándote claro, no sé bien cómo Pensé lo que me está pasando Oye, sé que solo es contigo Abuela lo que vamos a pensar en el espacio